Y están en la zona de Roquelonzo, zona complicada para el tránsito, por las obras necesarias, por cierto. A ver, Josías, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día, Carlos. Buen día, Yolanda. Un saludo cordial a los compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron ustedes? ¿Todo bien? Muy bien. Pire por nada. Andé. Ve por nada, ve por nada. Hay que empezar el día con el pie derecho, con mente positiva. Y bueno, estamos recorriendo los puntos de acceso a Ciudad Capital y este, sin dudas, es uno de los puntos más críticos. Estamos hablando de la Ruta 3 General Elizardo Aquino. Aquí podemos ver la cantidad de personas que va llegando en esta intercepción ya para dirigirse a Ciudad Capital. Impresionante la cantidad de vehículos que viene desde la zona de Limpio para dirigirse a Ciudad Capital a través de Mariano Roque Alonso. Tenemos tres bocas en este lugar. Uno es, sin dudas, la gente que viene desde Limpio. Después tenemos la gente que viene desde la zona del Puente Remanso. Vamos a hacer una imagen, un paneo rápido desde ese sector para mostrar otra de las rutas bastante transitadas, sin lugar a dudas, la gente que viene desde Puente Remanso. Y finalmente tenemos la gente que viene desde Mariano Roque Alonso con dirección a Limpio. Pero esta zona es, sin dudas, una de las más críticas por las obras que se están desarrollando en este sector. Está la gente de la patrulla caminera realizando el trabajo. Estuvimos viendo hace rato una camioneta, por ejemplo, porque acá la ley del más fuerte prevalece, sin lugar a dudas. Yolanda, Carlos, compañeros, dice la audiencia cuando no está la gente de la patrulla caminera. Pero uno, inclusive, se atrevió a pasar, le decía el de la policía caminera, pare para que puedan pasar los demás. Sin embargo, él aceleró por el costado y cruzó. Hay gente que no respeta ni siquiera a la autoridad competente. Hay que reiterar que desde nosotros ya habíamos estado aquí, el 6 de enero de este año, del año pasado, había comenzado la obra aquí. Y nosotros estuvimos, en los primeros días de este año, en este lugar, hablando de esta mega infraestructura, de esta mega obra que se está desarrollando. Uno ya concluyó, ya le mostrábamos, o sea que un año más vamos a tener que soportar, aguantar, paciencia en este lugar. Le estamos hablando de los conductores. Porque esta obra concluyó en un año exactamente, este que estamos viendo, este superviaducto, que va a ser de una parte, recién es uno de los viaductos, porque va a haber dos viaductos. Porque este va a ser de sentido único, este viaducto que estamos observando en este preciso momento. Sentido único. La gente que viene desde Ciudad Capital, Mariano Roca Alonso, para dirigirse al limpio, va a utilizar esta vía que ya está totalmente concluida. Falta algunos detalles. Sin embargo, todavía no empezó la construcción del otro viaducto que se va a realizar justo en este sector. Se va a construir acá, que estamos viendo en imágenes, se va a construir. Va a ser dividido el otro de un solo sentido, dos carriles. Y acá se va a hacer otro viaducto de dos carriles, pero sentido único. Para la gente que viene desde limpio para ingresar a Mariano Roca Alonso y posteriormente llegar a Ciudad Capital. Y ponad la obra. La idea está muy bien. Y bueno, ahora hay que aguantar un poquitito nomás este tema que estamos viendo ahora. Por ejemplo, la cantidad de vehículos que transita por estas vías alternativas. Vamos a hablar con la gente de la patrulla caminera. ¿Ustedes realizan diariamente controles en este lugar o solo en forma a veces? ¿Va a irse a aprender el trabajo? No, nosotros estamos diariamente realizando este trabajo a partir de las 5 de la mañana hasta las 7, 7 y media, 8 de la noche, hasta que se vaya acabando el tránsito de vehículos, la verdad. Como ves que hay bastante vehículos, la verdad que ahora es mucho menos malo que era anteriormente. ¿El ejario? Sí, mucho menos lo que era anteriormente. Porque con los trabajos que realizan los muchachos, también vamos agilizando más también el tráfico. Sin la presencia de ustedes sería muy difícil, evidentemente, porque entre los veas pues ya se hace. Sí, sí, nos estamos nosotros acá, se arma un caos, porque todos quieren pasar, como usted mismo dijo. Y nosotros tratamos de por lo menos acomodarle a cada uno para que vayan pasando cada vez que le toca el turno, ¿verdad? Por último, vimos una camioneta que cruzó, nos respetó la señal de pares de la gente de la patrulla caminera. ¿Esto suele darse? Suele darse, pero no todos los días, ¿verdad? Hay veces que algunos de repente, como decir, no calculan la hora y salen tarde, y entonces ahí es donde comienzan a apurarse los conductores. Vamos a ver, es peligroso. Bueno, este es el movimiento actual en estos momentos, tránsito bastante cargado, pero fluido podemos destacar por lo menos ahora. Bueno, tiene mucha razón, mucha razón en la gente de la patrulla caminera. Si sabes que está este desvío, levantate un poco más temprano. Claro. El tema de volver a levantarse a la misma hora, intentar llegar en el mismo tiempo con este tránsito, es inviable. Dáteme de ahorita antes. Sí, por favor, te escucho. Porque esto vamos a tener por un año más. Calculamos, porque si esto concluyó en un año, uno de los superviaductos, el otro también. Calculamos que va a durar un año aproximadamente. O sea, hay que acostumbrarse ya a esto de levantarse un poquito más temprano. Claro. Bueno, yo sí.